Bajo las medidas necesarias y con la ventanilla de inclusiones como opera en la actualidad. El Centro de Salud Urbano de Minatitlán, en medio de la pandemia que genera el coronavirus, informó el titular de la dependencia Eusebio Campos Fernández, reconoció que a comparación del número de consultas que ofrecían previo a la emergencia sanitaria, de manera eventual aumenta la estadística de pacientes que se acercan al edificio a su cargo. Manejamos el concepto de igualdad de género, porque hay que descubrir que la desigualdad de género nos impide ver con objetividad a la persona de enfrente. ¿Aproximadamente cuántas fichas o cuántas pacientes quieran ustedes? Ahorita es un poco variable, pero sin pandemia, cada médico en la mañana veía 20 consultas diarias. Y en la tarde un promedio de 15, o sea, estábamos hablando de 350 consultas diarias en el Centro de Salud. Ahorita no te miento, ayer cada quien tuvo 13, más o menos. Reveló que sin pandemia, cada médico del Centro de Salud atendía de manera diaria a por lo menos 35 pacientes en los guardias, lo que daba un monto general de 350 beneficiados. Destacó la instalación de la ventanilla incluyente en la que tiene por encargo atender a todas las personas sin importar edad, preferencias sexuales, color de piel, profesión económico o político, sumado a la igualdad de género para tener un servicio adecuado a la población. Con imágenes de Edith Vázquez, reportero Omar Vázquez, Valencia. Contacto informativo.